Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que me servirá Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la tele Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes Legras que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte duele Es porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí yo estoy y tú no estás Y me distrae la publicidad Entre horarios y el tráfico Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes Legras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Puedes Porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti Y lucho contra el silencio Hablando con él Y he limado tu ausencia Solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí 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 Lo juro De tardes Legras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Puedes Porque la vida duele Duele demasiado aquí sin ti 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 Yo 응 Aquí sin ti Aquí sin ti Gracias.